El pasado domingo un grupo nutrido de motociclistas se dieron cita en esta gran ciudad para realizar un recorrido ecoturístico sobre las bellezas naturales que existen en la región. La cita fue a las orillas de esta cabecera municipal en donde motociclistas del norte, centro y sur del estado de Veracruz así como de otros estados de la república acudieron. Gente de Coatzacoalcos, de Cozamaloapan, de Veracruz, de Jalapa, de Orizaba, Córdoba y algunas personas vinieron de Oaxaca también y de Puebla también, ahorita van a llegar otras personas. De hecho se van a reunir entre 60 y 70 motos, así es. Para dicho evento, en esta ocasión se tuvo el apoyo de un patrocinador. La finalidad es de promover nuestro municipio, este deporte, es un deporte extremo pero que convoca a mucha gente que tienen relaciones, toda esta gente que está participando en él, se conocen gente de otros lados y esto nos beneficia a nuestro municipio, a nuestra zona, ya que será a todos los ciudadanos rurales y esto es bueno para promoverlo bien en gente de otras ciudades y de otros estados. También hay gente de Tabasco, de Villahermosa y cada vez esto va creciendo más. Gente de diferentes lugares, esto hace promoverlo su municipio. De inicio se revisan los vehículos para evitar cualquier imprevisto que pudiera pasar en el camino. Las medidas de seguridad son esenciales por lo que es recomendable aportar cierto equipo con el fin de hacer esta travesía más cómoda. Tenemos los guantes, que hay claramente de varios tipos. Para frío, los más comunes, los dejen de cualquier golpe de caída, ya que lo primero que hacemos es meter las manos al caer y evita con eso que te tengas algún raspón o algún costo fuerte. Sería todo. Mira, por este lado tenemos el casco que nos cubre de cualquier accidente en la cabeza. Directamente a la cabeza, oye. Puede evitar inclusive hasta que sufra lesiones en las cervicales superiores de la espina grosada. Efecto con las sombreras. Cualquier caída, golpe, puede ser mortal. Lo clásico y lo más común, los dobles. Sin los dobles no puedes andar en moto. ¿Qué alternativo? Por la arena, polvo, piedras, todo lo que te pueda golpear en la cara directa en la piscina. No tenemos por aquí las rodilleras, ya las trae puestas los compañeros, pero la rodillera es parte importante del equipo, ya que con las rodilleras puedes protegerte de cualquier golpe en las piernas por cualquier caída. Una vez revisado las potentes máquinas, se echan a andar para verificar su buena funcionalidad. Y arrancan, uno a uno va saliendo rumbo a la aventura. Primero se dio un paseo por las principales calles para después rodear el Cerro de la Punta, cruzando ríos, veredos, brechas, por donde, la verdad, no muchos pueden pasar. Vamos a salir de aquí del taller de tractopartes, Nacho, con rumbo aquí a Maguey, Santa Rosa. De ahí nos vamos a ir a las vías del tren, ahí por Atoyac, rumbo Potrero, y posteriormente paso del Macho, y de ahí nos vamos a ir a Carrillo Puerto, pero por aquel lado del río, hacia la pirámide del Fortín. Es un deporte extremo, pero la finalidad de todo es que nos gusta la adrenalina, y aparte, pues, distraerse en algo sano. Más que nada es eso, esa es la idea. Más que nada es eso, esa es la idea. La travesía nos condujo hasta la cascada del río Atoyac, donde los participantes se extasiaron con la hermosura que genera su vista, para continuar después su recorrido. Más que nada que nos encanta la adrenalina, y nos encanta mirar las bellezas que son de aquí, de nuestra región. Invitamos a muchos compañeros. Nos gusta mucho la adrenalina, también nos gusta admirar las bellezas naturales que tenemos en nuestra región, que son, la verdad, algo muy padre. Así es. Y todos los compañeros, aquí vienen de todos lados. Aquí puros amigos. Así es. Sin duda, este es un deporte extremo que muestra las bellezas que esta gran zona tiene. Para Canal 50 Noticias, Hugo Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.